Buen día, Cijan. Igualmente. ¿Y aún te duele? No, estoy bien. Y muchas gracias. No fue nada. Cualquiera habría hecho lo mismo. No estoy seguro, pero aunque me defendiste, mantente lejos de mi hermana. ¿Comprendiste? ¡Cijan! Es hora de resolver el asunto pendiente. ¿Cómo que pendiente? Pues, ¿qué sucedió? Y tú vendrás con nosotros. Tengo que hablar contigo. Salgan todos. Rápido, rápido, rápido. Ahora. ¿Acaso no te lo tardé, imbécil? Te dije que respetaras a Ashley. Pero no entiendo. Yo no hice nada. Mandaste a hombres a golpearme. No sé a qué te refieres. Como si no supiera qué tipo de persona eres. Te pedí que estuvieras tranquilo y te comportaras bien. Hermano, mira yo. ¿Te lo pedí o no te lo pedí? Hermano, te lo digo en serio. Yo no hice nada. Deténtelo, espera. No, mira yo. ¿Qué estás haciendo? Espera. Hermano, espera yo. No, no, mira yo. No, 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 no. No, mira yo. No, no, mira yo.